En esta clase vamos a aprender otro ejercicio de agilidad de los dedos entonces vamos a utilizar solamente los que están intercalados este si, este no, este si, este no y este si entonces vamos a utilizar meñique, corazón, pulgar en la mano izquierda y vamos a utilizar también el pulgar, el corazón y el meñique de la mano derecha entonces hacemos el movimiento arriba abajo luego damos un paso hacia adelante y seguimos con el mismo ejercicio dejemos hasta acá, puedes continuar y de aquí nos vamos a devolver ahora abajo arriba y de aquí nos vamos a ver